Para mi morenita, yo no me estoy rozando No permitas que cuento callejero, ocasión de un injusto entre los dos Porque tú sabes bien cuánto te quiero, ser injusto que no ve de mi amor Porque si esto sucede pasaremos de la dicha hacia un mundo de dolor Porque si esto sucede pasaremos de la dicha hacia un mundo de dolor Recuerda que tú llevas la mirada, de donde está el marcado mi futuro Hoy tengo el alma tan enamorada, y sin ti lo que es claro veo oscuro Por eso nuestro amor debe ser puro, igual que el frío que reina en la nevada Por eso nuestro amor debe ser puro, igual que el frío que reina en la nevada Para mi compadre, Víctor Marmán y Villegas y Chileo Mollero ¡Suscríbete al canal! Cuando de buenas veces están queriendo, los seres que han sabido comprenderse Siempre surge la envidia entre la gente, y sé lo que nos está sucediendo Quieren sembrar la duda en nuestras mentes, nada más para tenernos padeciendo La gente se ha propuesto separado, por eso es que te pido corazón Que no le sigas prestando atención, porque dudar de mí sería un pecado Recuerda que el amor que nos juramos, debe ser puro como una oración Recuerda que el amor que nos juramos, debe ser puro como una oración Música 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 Música